Por ejemplo, una realidad es que, como dices, pues sí, eleva tu nivel musicalmente hablando, ¿no? Porque tienes que darle muchas horas al instrumento, ¿no? O sea, muchas horas de estudio, independientemente de si seas percusionista, marimbista, pianista, lo que sea. Para entrar ya a un certamen de estos, pues obviamente yo creo que quieres mostrar tu mejor versión, ¿no? Como músico. Entonces tienes que estar horas, horas. Incluso, no sé si recuerdas que casi, casi dormíamos en la escuela, ¿no? Que estábamos ahí, o sea, dándole desde mañana hasta que éramos los primeros que llegamos a la escuela y los últimos que hasta cerrábamos, creo, con el velador, ¿no? Pero pues sí, esa es una realidad. O sea, tienes que elevar mucho tu nivel. Y pues que también al adquirir mucho conocimiento en cuanto a repertorio, al comer mucha información, pues te da como un ser analítico en los tipos de repertorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contemporáneo, pues hay compositores japoneses, europeos, latinoamericanos. Entonces tienes que manejar ese tipo de lenguajes, ¿no? Mostrar ese tipo de caras, ¿no? Obviamente eso sirve ya, por ejemplo, en una etapa como estas, ¿no? Ahorita, dando clases, tienes que hacerle, o pasar, transmitir esa información ya a otras, a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces eso va ampliando el lenguaje, pues, va ampliando el lenguaje y eso va nutriendo, pues, a los alumnos. Yo también había pensado en un pro y en un contra o en esto, ¿no? Como en un mito o en una realidad. Y sí, un mito, yo también concuerdo contigo, que es eso, ¿no? Que porque ya ganaste un concurso, ya eres como ya, ¿no? Ya eres súper sallallín, ya nadie te puede tocar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso es cierto, pero también he visto casos de músicos que, alguna vez lo platicamos nosotros y que decíamos, ¿no? Pius Chen, quien es un referente como muy fuerte de la marimba, decía, ¿no? Que nunca había ganado un concurso y que eso no lo frenó para seguir, ¿no? Como seguir trabajando, 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 trabajando. Y también, o sea, conozco y todo el mundo también creo que conocemos a músicos que se han consagrado durante un tiempo porque ganaron concursos y todo. Y después de eso descuidan todo y se viene para abajo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como más fiel o más creyente de que la música es como de disciplina y de constancia. Si no estás haciéndolo todo el tiempo, igual yo también soy muy abogado, sobre todo cuando, yo abogo mucho por, sobre todo cuando ya terminas la carrera, de que muchas veces, pues, no puedes continuar estudiando al ritmo de cuando eras estudiante, ¿no? O sea, y eso se entiende, pero lo que no se puede como dar el lujo es como de, ah, pues ya, yo ya estudié y yo ya jamás vuelvo a tocar nada, ¿no? Que creo que eso te limita mucho. Y de las realidades es justamente esa que también concuerdo mucho contigo. Una realidad es que la música, o sea, tiene de tapas, ¿no? Y vas creciendo junto con ella. Hay veces que tienes más madurez en tu cabeza para tocar cierta música. Hay veces que, que vas creciendo junto con la música. Y sí, un concurso, si bien no te hace el mejor músico, pero sí te pone una presión como bastante fuerte para que avances. Porque, al menos, yo hablo de mi parte, ¿no? De mi persona. Yo soy una persona que le gusta como dejar las cosas a después, ¿no? Y si yo no tuviera esa presión de saber que tienes que entregar una pieza, o que tienes que hacer esto, o que tienes un concurso y tiene una fecha límite, iría sin tocar mucha música, ¿no? O sin hacer ciertas cosas. Y siento que muchas veces eso es como lo mejor de los concursos. Que todo el tiempo en la universidad o en la escuela te están diciendo que te están entrenando para ser un concertista. Y jamás te enfrentas como tal a un... Pues sí, como a esta parte de ser concertista. Hasta que no te enfrentas a un concurso, ¿no? Donde te expones como tal. Sí, y claro, bueno, así como dices tú, principalmente yo creo que es más nuestra onda, se puede decir, por ser latinos, de que nos gusta la presión, ¿no? Que estén atrás, atrás de nosotros, ¿no? Y en otra parte, pues también como dices, pues también nuestra realidad es que vivimos de este lado del mundo, ¿no? Y pues tú sabes que los concursos, ya sea de piano, de violín, todo, se desarrolla más en Europa, ¿no? O en... ya sea en Oriente o en Occidente, ¿no? Entonces, pues ahorita que ya hay un mayor auge a través de los años, ¿no? Y de todo el trabajo que han realizado, pues los organizadores, incluso la escuela de música y todo eso, ¿no? Pues se ha... se han... se ha nutrido más esto y se ve ya como algo más normal, ¿no? Pero pues en sí es... se puede decir que es algo reciente para nosotros, ¿no? Eso, lo de las competencias, ¿no? Y es algo bueno, como tú dices, pero también tiene sus... su factor, este... frustración, presión y todo eso, ¿no? Entonces, hay gente a la que le gusta, igual comentaba, por ejemplo, con otros... unos amigos, ¿no? Hay gente a la que le gusta, sí, competir, están en constante competencia y hay en los que no, en los que les gusta llevar más relajado y está bien. O sea, los dos... los dos, este... los dos puntos de vista son... son totalmente válidos, ¿no? Este... te digo, bueno, te confieso ya de mi parte, los... los... los primeros tres concursos a los que, bueno, he participado, la verdad sí sentía yo esa emoción y esas ganas, ¿no? Ya en el cuarto, la verdad, era más... era más por compromiso o por este... por... no sé, por algo que sentía yo que tenía yo que... 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 que competir, ¿no? Entonces, uno debe de... 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 de sentir, ¿no? Cuando ya es el momento de decir, no, o sea, ya, hasta acá llegué, yo creo que esa... esas son mis... mis etapas. Yo creo que eso se compara, por ejemplo, como cuando... como los boxeadores, ¿no? Que, pues, cuando tienes 20 años, pues ya, o sea, eres el canelo, ¿no? De los... de... 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 de la batalla, ¿no? Pero, pues, ya cuando vas a ser una... crecer en una etapa, o sea, va... tu... tu mismo nivel va... va en retroceso. Sí, sí, sí. O este... o... o no... tal vez no tu nivel, si tus ganas, ¿no? De... 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 otra vez, ahí voy a... tengo que sacar esto a la fuerza, me refiero al repertorio. Entonces, ya, este... yo siento que ya en una etapa más madura debes de buscar como que... bueno, tu onda, ¿no? ¿Qué es lo que quiero tocar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué lenguaje, ¿no? Ya como músico, ya no tanto como... competir, ¿no? Con... con... con otros chavos que vienen con toda la energía, pues, pero... igual, como te digo, este... el factor presión y... y la alta disciplina que... que se tiene, ¿no? Es este... es uno de los factores por el cual, este... pues, a veces no... no muchos no... no quieren participar, ¿no? Pero yo creo que sería recomendable en... en esa etapa, como te digo, este... lanzarse, ¿no? Porque... pues, no te quedas por lo menos con la duda, ¿no? De qué pudo haber pasado, ¿no? Oiga, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!